Magia en el cielo con luces pirotécnicas, música navideña y sí, espíritu alegre se encendieron. Hay que celebrar por todo lo alto que encanto. Una película inspirada en Colombia nos tiene de moda en el mundo por las razones adecuadas. Este fue el show de Mapping del que disfrutamos muchos colombianos antes de empezar el mes de diciembre y sus proyecciones continuarán este fin de semana. Navidades no son iguales sin una voz particular, una como el ronquido con gracia de Adriana Lucía. Su voz impregnada de sabana y río Sinú la han catalogado como una de las grandes artistas colombianas de las más auténticas de nuestra tradición y folclor. Adriana Lucía tendrá un espectáculo sin precedentes, acompañada de la Orquesta Sinfónica de Bogotá, quienes de hecho preparan para la noche una canción especial. Antes de estos espectáculos podrá escuchar el conteo como si fuera año nuevo para el encendido navideño. Será el momento en el que ciudades como Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Medellín y Bogotá le den la bienvenida esperada a la Navidad. ¡Gracias!